Hola amigos de Trail Rain Review, hoy os queremos presentar la gama S-Lab de la casa francesa Salomon para otoño-invierno 2017. La gama S-Lab, gama salida del laboratorio de Annecy, del laboratorio de la casa francesa, destinada a competición con todas las tecnologías puestas en estos modelos para máxima expresión de esta casa Salomon. Empezamos con las ya míticas S-Lab Sense en esta versión 6 para otoño-invierno 2017, que continúan con, dijéramos, lo que ya salió en primavera. Una zapatilla de 179,99 euros, todas en esta gama S-Lab que estáis viendo aquí tienen ese precio, y tan solo 220 gramos en 4 milímetros de drop. Destinada básicamente a competición, correr rápido, no muy largas distancias, se ha de tener buena técnica también para correr y en este caso con la suela de versión Hard Ground para suelos más compactos. En la misma Sense6, pero fijaos, terreno Soft Ground, aquí tenemos la versión, aquí la podéis leer, Sense6 en versión Soft Ground. Mismo precio, 179,99, 225 gramos, un poquito más y se mantienen esos 4 milímetros de drop. Hay que decir que estas Sense6 ahora vienen con una media suela, quizás algo más amortiguado que en otras versiones y también se ha remodelado la suela. Vamos con la gran novedad que salió en primavera 2017 y que es el top ventas de la casa francesa, estas Sense Ultra. Aquí las tenéis, zapatillas para ultra distancia, pero eso sí, estamos siempre en terreno competición, hormas más bien pequeñas, una suela en este caso más multifunción, no tenemos la versión Soft Ground, no tenemos la versión Hard Ground, tenemos una especie de mezcla que es algo más polivalente. 179,99, 275 gramos de peso, aquí añadimos un poquito más de peso y subimos a 8 milímetros de drop, una zapatilla pues para competición, pero destinada a las largas distancias. Seguimos en la gama SLAP con ya un pequeño clásico, estas WINS en versión 8 gama SLAP, quitamos chasis, construimos con media suela, tenemos también dos versiones, aquí la tenéis, zapatillas para versión Hard Ground, estamos en 179,99 euros como siempre, 275 gramos y un drop de 9 milímetros. Zapatillas, quizás para gente algo un poco más pesadas que buscan también amortiguación, larga distancia, bueno pues estas zapatillas para competición pueden ser vuestra opción si sois este tipo de corredor. Versión Soft Ground, aquí la tenéis, fijaos, versión con un taqueado bastante más marcado, una versión que se ha mantenido el upper, se ha quitado el upper algo más más tosco, dijéramos que en versiones anteriores y simplemente se ha cambiado la suela, se mantienen en los 179,99 euros 285 gramos, un poco más de peso, 10 gramos más debido seguramente a la suela y se mantienen los 9 milímetros de drop, pues lo mismo, corredores un poco más pesados que buscan un poco más de soporte, más amortiguación para terrenos, eso sí, terrenos soft, terrenos más grasos, podríamos decir. Vamos ya ahora con las zapatillas un poco más específicas, aquí tenemos las SLAP Speed, zapatillas, perfiles muy bajos, tacos muy marcados, muy muy marcados, yo no desearía ser pisado con esta suela, zapatillas, utilizan corredores como por ejemplo Jean Marguerite en descenso, en kilómetro vertical, muy técnicas, hormas muy estrechas, aquí nos mantenemos como siempre 179,99, 265 gramos, zapatilla muy ligera y un drop tan solo de 4 milímetros, zapatilla bastante bastante específica dentro de la gama SLAP, también muy específica específica la SLAP Amfit, aquí la tenéis, zapatilla para hacer swimrun, para correr, nadar, meternos en el agua, salir corriendo esta nueva modalidad de deporte que nos invade el swimrun, una zapatilla dentro de la gama SLAP, podemos ir tranquilamente también sin calcetín, fijaos suela, como viene siendo ya un poco habitual, más polivalente, estamos hablando de 179,99, mismo precio para todas, 215 gramos de peso tan solo y un drop de 4 milímetros, una zapatilla que vamos a poder utilizar también incluso para largas distancias, ya que está preparada para ello. Algo ya más específico como tenemos aquí, aquí las tenéis, fijaos, las SLAP XA Enduro, fijaos unas zapatillas, bueno pues terrenos alpinos, si os dais cuenta y las abro, vendrían a ser una especie de SENS, para que lo tengáis aquí un poco presente, una especie de SENS pero con una polaina exterior y eso sí, cambiando la media suela, cambiando la suela, fijaos, mucho más alpina, estamos hablando de terrenos que podemos subir a cimas, podemos hacer montaña con un dinamismo bastante más aceptable que una bota de montaña. Estamos hablando lo mismo, 179,99, 350 gramos de peso, aquí tenemos más consistencia y 6 milímetros de drop para esta zapatilla de montaña, al final zapatilla alpina pero con más dinamismo. Deciros que también aquí tenemos la SLAP XA Carbon 2, una zapatilla que está dentro de la gama SLAP pero es básicamente de montaña. Esta es la gama SLAP, gama destinada a competición de la casa francesa con todas las tecnologías, todo el conocimiento de Salomon metido en estos modelos para haceros competir lo más rápidamente posible y que podéis utilizarlas en carrera, todas ellas a 179,99 euros de precio venta recomendado. Nosotros las hemos probado individualmente, podéis consultar la review en nuestra página web trailrimereview.com y mientras os animo a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal youtube y si no habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!